Música Bienvenidos a un nuevo encuentro con más noticias de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Aquí comienza Maipú, Informa TV. Música Los alumnos del taller de folclore a cargo de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú irán durante los días 19, 20, 21 y 22 de agosto a Salta. El objetivo de este viaje es participar del VI Encuentro Nacional del Folclore, III Congreso Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial, Salta 2015. Además, la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, Amalia Otero, nos informa que se reprograma la fecha de Maipú en concierto, pactada para el sábado 29 de agosto, con la presentación de Los Amados, por lo que se presentará ese mismo día al turco Guillermo Ciotti, un artista de la ciudad de Azul. Quería comentar un poquito, ya próximos a partir hacia la ciudad de Salta, en esta oportunidad que se le brinda el taller municipal de danza folclórica, donde estaremos participando junto a los alumnos más avanzados, el grupo de los mayores, participando de este encuentro. Viajamos el día martes a partir de las 9 horas, y allí luego de recibirnos el día 19, tenemos ya la presentación del taller. El día 19, posteriormente el día 20, y el día 21. Tres presentaciones para que Maipú pueda lucirse con sus danzas, con sus músicos, y posteriormente, con gran orgullo, frente a la legislatura, el día sábado, el día 22, el día del folclore, estaremos allí presentes en el desfile, con un estandarte, agradezco a la señora Dora Prandín y Graciela Pastore, que han elaborado el mismo, con la bandera, como les decía, bonaerense, también la del municipio, y todos los jóvenes estarán desfilando con una gran bandera argentina, para decir presente en esta oportunidad, luego en el escenario podrán disfrutar y mostrar cuatro danzas, y luego en algo multitudinario, la zamba y la chacarera, junto a todos los presentes. Esperemos traer buenas imágenes, para poder difundir y mostrar a toda la comunidad, porque a nosotros nos llena de orgullo poder estar presente en este encuentro. Quería comunicar a la comunidad que Maipó en concierto, la próxima presentación que tenemos es el 29 de agosto. Estaba programada la presentación de Los Amados, este maravilloso grupo que nos iba a deleitar con su presentación, y por algunos imponderables, nos han informado que no pueden estar presentes en esta fecha, y dada su agenda, podrían estar llegando recién en la presentación para fines de noviembre. En función de toda la actividad que se genera al culminar el año, estamos tratando de poder organizar la presentación. Pero sí comunicarles que tendremos el 29 de agosto, la presentación de Guillermo del Turco, como le dicen Chodi, un joven músico de la Ciudad de Azul, que viene a presentarnos su material, que ha sido uno de los grandes jóvenes de la provincia de Buenos Aires, que nos ha estado representando en el mundo. Esperemos que sea del agrado de todos, viene acompañado por su banda, también con una joven, con una voz maravillosa, viene a presentar su material discográfico, y espero que sea del agrado de todos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acércate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria, cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata, de 15 a 19, con médico, enfermera, trabajadora social y administración, para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Doctor Raúl Montalverde, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Durante la mañana del viernes 14 de agosto, los niños y niñas del Centro de Día, festejaron el Día del Niño, además de celebrar los cumpleaños de los concurrentes que han cumplido año en los primeros días del mes en curso. Para vivir esta mañana de juegos, el Rotary Club contribuyó a los festejos permitiendo que los más chicos pudieran disfrutar de los inflables. Por su parte, el municipio de Maipú permitió la compra de los regalos para que al finalizar la jornada en la institución, cada niño y niña se fuera a su casa con un juguete. Sí, lo veníamos anunciando, decidimos este viernes hacer el festejo del Día del Niño, festejo de cumpleaños de los primeros días del mes de agosto, tenemos muchos cumpleaños y ellos, si bien tuvieron el festejo en el polideportivo, el que organizó la municipalidad, estaban esperando su regalo acá de la institución. Si este día lo organizamos totalmente distinto a lo que es cualquier día jornada habitual, decidimos que ellos, a medida que ingresan al centro de día, van desayunando por tanda, a medida que llega un recorrido de la combi, se les va dando el desayuno, se higienizan y hacen deberes. Y luego después viene la etapa de jugar o la recreación. Decidimos esta vez para desayunar todos juntos, armar un desayuno en familia, como le digo yo, todos juntos, todo el centro juntos, entonces postergamos la hora del desayuno, va a ser ahora, ya estamos preparándonos. Y con una buena torta, y después la entrega del regalo. Durante estas dos horas empezaron a hacer los deberes, algunos ya terminaron y les va a quedar toda la mañana libre. También quiero agradecer al Rotary Club, que por tercer año nos manda castillos inflables para que ellos puedan, los más chiquitos puedan tener otro juego, otra distracción. Y bueno, por supuesto al municipio que siempre nos brinda, en este caso los juguetes, la compra de los regalos. En general la matrícula, si faltan es porque se han dormido o porque ha habido algún inconveniente familiar o de salud. Son nenes que no son de faltar, y más en estas oportunidades. Cuando hay un festejo no se lo pierden. Estamos festejando el Día del Niño y también estamos festejando todos los cumpleaños del mes este, del mes de agosto. Bueno, ¿tu nombre? Martelo. Ah, ¿cuántos añitos tenés? ¿Cuatro añitos? ¿Qué tal, con todos los amigos? Sí. Bueno, ¿te acordás del nombre de algunos amiguitos que están acá? A ver si me los podés presentar. El mío. Jordi. ¿Cómo se llama él? Bautista. A ver. Eber. Contame si te gusta esta hermosa torta que han traído del ratón Miquel. ¿Lo conocías al ratón? Sí. ¿De dónde lo conocés? De que yo lo miro en la televisión mía. Ah, vos lo mirás en la televisión. ¿Y viste qué linda torta llena de gomitas? Qué rico. ¿Y de chocolate? Sí. Bueno, ¿vas a comer torta? Y de golosina. Y de golosina. Pero qué linda torta. Voy a comer. Bueno, a ver, ¿con qué amiguito estamos ahora? Con mis tres amigos. ¿Tu nombre? Rodán. Román. Ay, Román. ¿Será por Riquelme, no? Yo puedo. Sí. ¿Le pusieron por Riquelme? Sí. ¿Hincha de boca? Sí. Uy, bueno, un hincha de boca. Uno de los míos encontramos acá. Bueno, comentame tus amiguitos que estás compartiendo esta linda misa. ¿Quiénes son? Johnny, Manuel, él, ella y todo. Bueno, te están mirando desde casa, desde la tele. Así que, ¿a quién querés saludar y mandar un saludo? A mi abuelo. ¿A tu abuelo? A mis abuelos. ¿A tus abuelos? ¿Cómo se llaman? No, se llama Seferino. ¿Seferino? Sí. Y mi abuela se llama Angélica. Que los gusta feliz, que los gusta mi hijo, que los gusta feliz. ¡Suscríbete al canal! Octava Maratón Solidaria Maipú 10 kilómetros. 20 de septiembre, 11 horas. Precios populares. Categorías cada cinco años. Copas del primero al quinto puesto. Almuerzo para todos los corredores. Octava Maratón Solidaria Maipú. Octava Maratón Solidaria Maipú. Una carrera distinta. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Y no lo que estén. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Continuando a la competencia. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. No teñizadので reseñen y deducan el día en mes Tlegadas por la vida de Executive Forum. Sonницу actualizadas todo el día. ¡Gracias! ¡Gracias! Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias!